¡Ey! ¿Qué? ¡Pastole! Bienvenidos a un nuevo episodio de la FIFA Nations League Y vamos a continuar con la selección española Donde estamos ahora mismo en la segunda posición La verdad es que estamos bien Tuvimos un buen episodio en el anterior Tuvimos bastantes victorias De hecho creo que fueron dos victorias menos un empate Y bueno, pues esa buena racha No nos ha permitido colocarnos en la segunda posición Tan solo cuatro puntos de Brasil A la que veo difícil superar Vamos a ser sinceros Creo que es difícil que superemos a Brasil Pero bueno, una segunda posición en este torneo No estaría ni tan mal Una curiosidad En el anterior episodio no vimos los goleadores al final Una curiosidad, ¿no? Es que nuestros dos máximos goleadores llevan los mismos goles Son ocho cada uno, Callejón y Parejo Y son dos jugadores que apenas han jugado con la selección De hecho Callejón no sé si ha sido internacional alguna vez Y Parejo lo ha sido pocas veces Es curioso Simplemente quería dejar ese detalle Que hoy día son dos jugadores que apenas han sido internacionales por España De hecho Callejón diría que no lo ha sido nunca Y Parejo, pues no sé, muy poco Y solo son dos máximos goleadores ahora mismo De nuestro equipo aquí, en este torneo Es curioso, es muy curioso Bueno, tenemos hoy siete partidos Como los anteriores episodios Ya sabéis que son veintitrés en la primera vuelta Y que llevamos dieciocho Lo que quiere decir Lo que quiere decir, queridos amigos Que hoy llegaremos al Ecuador de la temporada ¿Vale? Hoy con cinco partidos más Llegaremos al Ecuador Llegaremos a la mitad Y en ese punto pues veremos cómo estamos Ahora mismo estamos segundos Quedan esos cinco partidos Después de esos cinco partidos Pues a ver si acabamos primeros, segundos O séptimos Porque tampoco está tan lejos el séptimo de nosotros Veremos cómo acabamos esa primera vuelta Y tendremos los dos primeros partidos De la segunda vuelta Y con todo esto dicho Vamos a ver cuáles son esos partidos que nos quedan Hay que enfrentarse a Suiza Que comenzó muy fuerte Pero se ha caído claramente Está ahora mismo en la mitad de tabla En décima posición Tenemos a Uruguay Que estuvo durante un tiempo como líder Ya no, ya no De hecho ahora mismo está por debajo de nosotros ¿Qué más tenemos en juego? Tenemos un partido contra Inglaterra Otra de las selecciones fuertes Cuarta posición de Inglaterra ¿Vale? Nos ofendamos al cuarto y al quinto Nos queda un partido contra Holanda Que no está aquí arriba Está en décima posición A mitad de tabla más o menos Pero Holanda Puede dar problemas Aunque Aunque esté ahí abajo Este es el cuarto partido Y el último de la primera vuelta Que es contra Francia Es decir Que son todos partidos Contra equipos de la zona alta de la tabla Dos contra equipos de mitad de tabla La Holanda-Suiza Dos contra Inglaterra-Uruguay Top 5 Y después un partido contra Francia Que ahora mismo está En octava posición Pero que es Francia Joder Por mucho que esté en octava posición Podemos perder perfectamente Hasta ahí Llegaría la primera vuelta La segunda La comenzaríamos con un partido contra Italia Sexta posición Otro equipo top Y cerraríamos el episodio Contra Colombia ¿Vale? Colombia que está Pues en mitad de tabla también En mitad de tabla En décimo tercera posición Eso es lo que tenemos de para El día de hoy Nosotros comenzamos ahora Contra Suiza Es un partido que hay que ganar Hay que ganar a Suiza Necesitamos que vuelva El mejor callejón Que Aspas aparezca con goles Isco también debe aportar algo Parejo marcar algún penalti seguro No lo sé Pero comenzamos contra Suiza Y comenzamos con victoria Con doblete de Dani Parejo Pues Pues ahora mismo Con diez goles Dani Parejo es el pichichi del equipo Para que veáis Todo el gol que tiene España España es una selección Con muchísimo gol Como todos sabemos Bien Brasil Que está a cinco Y los de abajo Creo que han ganado todos también Portugal ha ganado Uruguay ha ganado a Francia Francia peando Pero bueno Pierde contra Uruguay Ha perdido Italia Ha ganado a Argentina Y de hecho con esa victoria Italia se cae del top 8 Es que están muy pegados Hasta Francia en décima posición Apenas hay cinco puntos Del tercero al décimo Apenas hay cinco puntos Del tercero al décimo Está muy igualado todo Me he movido de mes creo Sí Después tenemos a Inglaterra que ha ganado a Holanda Uruguay ha ganado a Francia Como veíamos antes Alemania ha ganado Bueno y Brasil ha ganado Por supuesto ¿No? Sí Pero si ha ganado solo 1-0 A la Nueva Zelanda Curioso Que sea por tan poco Bien pues en esta jornada Nos enfrentamos a Uruguay La cosa se complica El calendario la verdad Es que así es una mierda Porque es que Se te va el joystick un poco Y ya Se te mueve a otro mes Y Es una mierda Bueno hay un Inglaterra a Francia Donde Inglaterra se puede dejar puntos Preferible que se los deje Inglaterra Que se los deje Francia Tenemos a Un Portugal Brasil Ojo el Portugal Brasil Porque nos va a beneficiar Sí o sí Porque se deja a punto Brasil Y recortaríamos En caso de ganar O se deja a punto Portugal Y aumentaríamos la distancia Con uno de nuestros perseguidores Después nos va a Lélgica Que ganará Nueva Zelanda seguramente Argentina con México Italia-Alemania Ojo porque Alemania se ha metido Top 6 Pero Italia Sigue ahí Italia sigue ahí Otro partido que nos va a beneficiar Porque uno de nuestros perseguidores Perderá puntos Nosotros Lo que necesitamos es ganar a Uruguay Para no perder distancias con Brasil Y para mantener las que tenemos ahora mismo Con Portugal Con Inglaterra hace más Uruguay-España Y ganamos 0-1 a Uruguay Claro que sí Con gol de José Manuel Callejón Claro que sí José Manuel Absoluto Decía yo Los máximos goleadores Parejo y Callejón Pues Parejo 2 en el primero Callejón 1 en el segundo De momento cumplen los dos Nos dan 6 puntos Y ojo porque pierde Alemania Se quitan puntos los de abajo Y pierde Islaterra Y pierde Islaterra Así que buena jornada No sé el resto de partidos Pero buena jornada Porque Islaterra se cae Y también se cae Alemania Que se había metido un poco por ahí Y también se cae Uruguay Viene realmente Porque acabamos de ganar En este enfrentamiento directo Y ojo que Brasil Ha empatado ¿No? Está 3 puntos Ha empatado Brasil ha empatado Contra Portugal Empate Que nos deja 5 de Portugal Y tan solo 3 de Brasil Ojo Ojo que nos colamos ahí Ojo que nos podemos colar por ahí Después hay un empate a 4 Entre Bélgica y la guerra Uruguay Y Argentina que se ha metido Bélgica y Argentina Que estaban abajo Bueno Estaban un poco más abajo Y se han metido en la lucha Italia se mantiene con 43 También Alemania 43 Y Francia 42 Es que Es que mirad 4 puntos tío 4 puntos el tercero al décimo Madre mía Holanda ya parece difícil Que se meta en esa lucha Sobre todo después de empatar Contra Croacia Holanda ya difícil Que se meta en la lucha Pero si hubiese ganado el partido Se habría puesto un 38 38 Ojo 38 está ahí realmente también Bueno Jornada importante esta Porque nos enfrentamos a Ilaterra Que acaba de perder Otra victoria contra Ilaterra Otra derrota a Ilaterra Dejaría ya a Ilaterra Pues seguramente Por debajo de la octava posición Porque está todo muy igualado Una derrota ya Te tira para abajo Y vamos a ver el resto de equipos Si Italia jugara contra Costa Rica Si no me equivoco Alemania en casa contra México Argentina contra Nueva Zelanda Bélgica-Portugal Ojo porque ahora mismo Bélgica-Portugal Son tercera y cuarta Es que Bélgica de repente Se ha colocado en cuarta posición Bélgica-Portugal Ahí se van a dejar puntos 1 de la 2 Así que bien Incluso si empatan Se dejan puntos a la 2 Pero si se enfrenta a Suiza Que no está en la zona alta Pero con esta mitad de tabla Podría dar problemas a Suiza Colombia contra Uruguay Creo que Uruguay Puede ganar ese partido Y después Francia-Holanda Francia-Holanda Que está en décima y en décima Pues si gana Holanda Se mete Si gana Holanda Se mete ahí en la lucha No superaría a Francia Pero hombre Se metería de cabeza Ojo porque es otra jornada Interesante Con grandes partidos Y nosotros nos enfrentamos a Inglaterra Nosotros también Tenemos un gran partido Un partido que hay que ganar Un partido que Que puede ser decisivo Para dejar ya a Inglaterra Un poco más alejada Al igual que estamos alejando A Portugal, a Uruguay Y a otras selecciones España-Inglaterra Vamos a poner partido en casa 2-0 Claro que sí Con Parejo de nuevo Y con Jordi Alba Ganamos el partido 3-3 Y ojo porque hemos ganado Uruguay Hemos ganado Inglaterra Ojo, ojo Porque estamos Brindiendo demasiado bien Igual empezamos a caernos Aquí a poco No lo sé Italia ha ganado Ha ganado Argentina Ha ganado Alemania Esos partidos estaban bastante claros Pero ¿Qué ha sido de Brasil? Pues de Brasil ha sido Que ha ganado a Suiza Brasil ha ganado a Suiza Uruguay ha ganado Francia ha ganado a Holanda Así que Holanda queda un poco más atrás Bélgica y Portugal Acaban empatando entre ellas Y por tanto Distanciándose ambas De hecho Bélgica De repente Cae a la novena posición Y estaba Cuarta hace un momento Vale Y después Nada más interesante No En principio No Pues ahora mismo Sacamos ya 6 A nuestros perseguidores Que en este momento Son Uruguay Y Argentina Uruguay y Argentina Sacamos 6 A ambas selecciones Sacamos 7 A Portugal Italia Alemania Que hay un triple empate 8 A Francia Y Bélgica 9 A Inglaterra Y hace un momento Estaba ahí 9 ya A Inglaterra Bien Pues ahora nos toca a Holanda Holanda que Tiene buena selección Holanda Es que Holanda tiene buena selección Vale Pero Pero no está No está No está en el nivel top No está rimiendo No está rimiendo bien A pesar de De tener una gran selección Holanda Y Y ahora mismo Pues veo difícil que nos gane Brasil le saca 20 puntos Yo tengo 3 en menos Le saco 17 puntos A Holanda Le saco 17 puntos A Holanda No es el momento De que Holanda Me toque los huevos Queridos amigos Holandeses No es el momento De que me toque los huevos ¿Juega Van Anjol De central? Ojo porque juega Van Anjol De central Y Daily Blink De lateral Hace cosas raras Holanda No me extraña No me extraña Que esté en mitad de tabla Hola en España Vamos a ver este partido Y sí Tenía que tocar los huevos Sí Tenía que tocar los huevos Sí Sí A 17 puntos Estaba Holanda Y estaba Desaprovechando Todas sus oportunidades De meterse En la cabeza ¿No? Y va y empata Un empate Que nos aleja más todavía De Brasil Brasil se coloca 5 Porque ha ganado su partido Uruguay Y que hace que se acerquen Nuestros perseguidores Que estaban a 6 Y ahora se han podido Poner a 4 Y podría haber sido peor Porque Quincy Promes Ha fallado un penalti Tres minutos después De marcar el empate Jordi Algo había marcado Para nosotros Se ha lesionado David De Gea Espero que sea leve Eso de David De Gea Porque creo que defensivamente No estábamos mal Noticia de España Esto es lo de De Gea España puede confiar En Dani Parejo No Pues esto no es lo de De Gea No De De Gea Que sabemos Jugador no disponible Jugador no disponible Pero el juego no dice Absolutamente nada más Pues vale Pues vale Vale Queda una jornada Para que acabe la primera vuelta Y pase lo que pase Voy a acabar la primera vuelta De segunda posición No podemos acabar primeros Y tampoco podemos acabar terceros Vamos a acabar segundos Esta primera vuelta Y cerramos Contra Francia Tío Es que aquí De las posiciones No te puedes fiar mucho Porque es que Está todo tan pegado Tío Tres puntos Del tercero al décimo Es que está todo muy pegado Es que no te puedes fiar De las posiciones Porque Bélgica Hace un momento Estaba cuarta Ahora está décima Portugal estaba tercera Ahora está séptima Argentina y Alemania Que estaban abajo Estaban octava Novena posición De repente están cuarta y sexta No nos podemos fiar mucho De las posiciones ahora mismo Nos enfrentamos a Francia Que hace un momento Estaba abajo Ahora otra vez Está en quinta posición Y es Francia Tío Es Francia Es una selección De nivel top Absoluto Y vamos sin De Gea No sé cuánto tiempo Va a estar De Gea afuera Porque como esto es un torneo Esto de los torneos Es un poco raro No sé No tengo información En ningún sitio Del tipo de lesión No hay un menú De plantilla Como podemos tener En modo carrera Y de Gea No sabemos absolutamente nada Sabemos que está lesionado Pero Sin más Lleva una asistencia Lleva una asistencia La vida Gea Mira esto que son Las porterías embatidas ¿No? Porterías embatidas Tarjetas Vamos, lleva tres Y hoy día Los busquets llevan cuatro No llevamos rojas Asistencia seis Cuatro Tres Dos Goles Lleva once Nueve Cinco Es Isco El que más Después de Callejón y Parejo Tío Tenemos una falta de gol Importante Jordi Alba Es siguiente Jordi Alba De la izquierda En fin Vamos al partido Contra Francia Es el partido Que cierra la primera vuelta Y es el partido Que nos puede dejar Cerca de Brasil En segunda posición Seguro No vamos a pasar de ahí España-Francia Y empate a uno Empate a uno Contra Francia Otra vez Veemos algo raro Diñez de central Y Lucas Hernández de lateral En Bappé ¿Dónde está jugando Mbappé? ¿Qué posición es esa? Creo que no hay que fiarse mucho de eso No creo que eso esté bien No creo que eso esté bien No tiene ningún sentido Que esté Diñez de central En Bappé Que está en el centro del campo Bueno, ha marcado Callejón Se ha lesionado Gerard Piqué Espero que sea leve Y cerramos la primera vuelta Con 55 puntos A 5 de Brasil Bien, hagamos balance Vamos a empezar por abajo Y vamos a ver Que nos ha dejado esta primera vuelta Pues nos ha dejado Que todos los equipos Han ganado al menos un partido Cosa, mira, positiva Positiva dentro de lo que hay No, por lo menos Se ha llevado una alegría Como es el caso de Nueva Zelanda Que se ha llevado una alegría Ha ganado un partido No sé a quién Pero ha ganado un partido Nueva Zelanda Ha perdido los otros 22 Era la peor selección de lejos La verdad es que No me sorprende demasiado Nigeria Sí que me sorprende Nigeria Yo esperaba que Nigeria Pues no sé Sumarse más puntos Que Australia O que Corea del Sur Nigeria tiene jugadores Interesantes Pero Se ha quedado con 7 puntos Con solo 2 victorias Y un empate Orlando Pirates Ha sumado 9 El Yonbuku Yondai Ha sumado 12 Australia ha sumado 13 Columbus Crew 15 Veis que por aquí Hay una zona que está pegada Entre Estados Unidos Décimo séptimo Y el vigésimo primero Que es Corea del Sur Hay tan solo 4 puntos De diferencia Más o menos ahí La cosa está igualada Columbus Crew El Vizelkoe Que es Japón Lleva 16 Columbus Crew Costa Rica Con 15 Estados Unidos Suma 16 Al igual que Japón Aquí hay un pequeño salto Ya son 7 puntos Eso es una distancia importante Con Senegal Que suma 23 puntos Orlando Pirates Tunes Que es Senegal México suma 26 Colombia 29 Y ahí pega otro pequeño salto De 5 puntos Que es una distancia Un poco importante Y tenemos a Suiza Dinamo de Zagreb Y Holanda 34, 35, 38 Y ahí pega otro salto Con los 10 de arriba Que son claramente Los mejores 9 puntos De diferencia Entre Holanda Y Uruguay Que está en esa décima posición Y ya después aquí Está todo muy volado Suma 46 Uruguay Y suma Italia Que es tercero A 52 Solo hay 5 mundos de diferencia Después estamos nosotros Con 55 Y Brasil con 60 En cabeza Eso es lo que nos ha dejado La primera vuelta Máximo goleador del momento Es Gabriel Jesús Con 18 goles 15 suma Agüero 15 suma Luke de Jong 15 suma Nicolás Lodeiro 14 Neymar Sterling Navri Y nuestro máximo goleador Que es Parejo Con 11 goles Aparece también Callejón Con 10 Y por nuestra parte Nadie más En cuanto a asistencias Hazard 9 Neymar 9 Sancho 8 Agüero Bernadeschi Y David Silva 7 De nuestro equipo No aparece nadie más En las porterías A 0 Alisson Alquimadas Lloris 12 Alisson 13 De Gea Con 11 Nuestro portero Está ahí Y después Con 10 Luis Patricio O Pickford En tarjetas Quedan a Miller Y de Genek Y en rojas Van Anjol Y Macher Pues eso es lo que nos deja De momento esta Nations League Quedan dos partidos Que vamos a ver ahora De la segunda vuelta Y el primero es ya De Gea Parece que solo se ha perdido un partido Y que se va a perder este Y no sé si alguno más Juega Márbarra en defensa Jugamos contra Italia Y sería bueno sumar 3 Que sumamos en este partido Claro que sí Con un gol de penalti De Dani Parejo Que no falla Nuestro goleador Nuestro Pichichi Que vuelve a marcar Vuelve a darnos puntos Y nos mantiene A 5 de Brasil Que ha ganado su partido también Vale Fornada Que nos deja 4 de Argentina 5 por encima de Brasil Bien Nos enfrentamos ahora a Colombia Con esto vamos a cerrar El episodio de hoy Piqué Que se pierde también este partido Y nosotros que sin más Y después de que pase esa moto Vamos al partido Contra Colombia En casa Un partido que no podemos fallar Y no fallamos 3 a 0 Y por fin goles Por fin hay goles Tío Vamos Callejón Asfas Venga Vemos variedad de goleadores Vemos Una goleada Un 3 a 0 Para aumentar esa diferencia De goles Que poco a poco Pues Pues no sé La vamos Dejando más o menos bien Creo yo Vamos a pensar eso Con esto Acaba el episodio de hoy Y acabamos a 5 de Brasil Somamos ya 61 puntos A 5 de Brasil Como decía 4 por encima de Argentina Y ya tenemos diferencia De 6 con Italia Con Bélgica Y dejo el episodio por aquí Porque han empezado Con un taladro Espero que os haya gustado Sabéis que es eso Si podéis poner un like Y nos vemos en la próxima Cracks Ya veremos Adiós